Muy buenas, estoy aquí en un pantano maloliente para enseñaros el primer mod que he hecho para Minecraft, que es una caca. Esto que tengo aquí en la mano es un huevo, un generador de cacas y voy a ponerla para que lo veáis. Bueno, estas son las cacas, y si la rompo, si la rompo se tiran un pedo y sale un diamante. No, de otro, otro video. Es que sí, que sí, está muy bien. No, de otro, otro, otro. No, de otro, otro. No, de otro, otro. No, de otro, otro.